Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, estoy muy blanco, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy me encuentro con un gran amigo, Jair Carrillo. Ustedes ya lo conocen, lo han visto en algunas transmisiones, en algunas otras ocasiones, en algunas transmisiones, también en algunos videos. Exacto, en algunos videos porque me dedico a emprender en lo que es la producción audiovisual, la música y pues ya próximamente también me dedicaré a vender muchas cosas referentes al mercado digital, que es otro de los emprendimientos que hago. Fascinante, bueno. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama 4 años para 32 segundos de Saúl Cravioto, es un competidor olímpico con varias medallas en dos Juegos y ahora va a competir en Tokio 2020, probablemente en sus últimos Juegos Olímpicos, pero cuenta sus experiencias, ¿no? De cómo él entrena 4 años para poder competir 32 segundos, imagínate eso. Y bueno, vamos a dar aquí distintas perspectivas, un poco de información del libro, experiencias nuestras y recomendaciones con respecto a eso, ¿no? Cómo tener un éxito importante. Y yo creo que, ¿te acuerdas cuando transmitíamos, hacíamos videos incluso hace poco? Exacto. Y hacías esto, pues utilizábamos muchísimo la ciencia del conocimiento teórico, ¿no? Pero hoy en día, después de muchísimas cosas que ya hemos podido experimentar aquí, pues también lo podemos acompañar de bastantes experiencias, ¿no? Que hemos tenido en ámbitos de negocio, en ámbitos de la vida personal, con todos ustedes, ¿no? Así es, así es, Garry, como decías, desde que empezamos a hacer, ¿te recuerdas, vida máxima? Hablábamos, pues, un conocimiento teórico en ese momento, como decías, más teórico que experimental, de experiencia, y pues bueno, viendo en cada ámbito de la vida el desarrollo personal, así que ustedes que están viendo esto, aprovechen, aprovechen, pasemos un buen rato, y aprovechen porque las formas en las que se puede hacer las cosas más rápido en la vida, es a través de la experiencia de otros. Exactamente, no cometas los errores que ya cometieron otros, ellos ya los cometieron, ellos ya fallaron, aprende de eso, e implementalo tú también. Saludos a toda la gente, veamos rápidamente de dónde nos están viendo Sandra, Jesse, Ramón, Fernando, Mónica, Luis, déjanos comentarios aquí debajo para saber de dónde nos estás viendo, desde qué ciudad, desde qué país, y saludos Jimmy, ¿cómo estás? Mándame un mensaje por WhatsApp, necesito que me escribas, y que hablemos un poquito de esto, ¿sabes que este libro habla de dos cosas importantes? La primera, y por eso le puse ese título, entrena para toda la vida, y es que realmente debemos vivir en esa sintonía, toda la vida buscando mejorarnos, toda la vida buscando avanzar, y es un nunca detenerse, ¿no? Nunca detenerse, saludos Fernando, desde El Salvador, Irving, ¿cómo estás? Desde México, nunca detenerse en ningún momento de la vida, ¿no? Siempre vas a tener que mantenerte avanzando, siempre vas a tener que mantenerte mejorándote a ti mismo, encontrando nuevas maneras, viviendo nuevas experiencias, dentro de una carrera muy grande que es la vida, ¿no? Exacto, y sobre todo, tomar la conciencia de que nosotros no somos nuestros límites, que es algo que nos empieza a pasar conforme avanzamos en la vida, porque toda persona, después de que es joven, o cuando es joven, especialmente cuando es joven, pues actúa, actúa, porque uno de joven no tiene miedo, uno de joven cree que se puede hacer absolutamente todo en la vida, pero uno se empieza a encontrar de límites, se empieza a encontrar de límites reales, porque absolutamente todos quieren hacer algo en la vida, y pues la vida es un terreno en los negocios, es un terreno duro, ¿sabes? La vida es dura, entonces nos vamos encontrando de ciertos límites, y a veces nos vamos haciendo de esos límites como de nuestra personalidad, y algo súper importante es que nosotros no somos nuestros límites, entonces es importantísimo siempre conocer los límites y actuar para romperlos, como decías, actuar, actuar, actuar. Ok, fascinante, fíjate, vamos a hablar un poquito de las recomendaciones que da aquí el autor Saúl Cravioto al respecto de cómo vivir la vida, porque él no da recomendaciones de cómo alcanzar medallas olímpicas, ni nada, simplemente cómo vivir la vida de una manera más efectiva, y uno de, porque fíjate, reglas para todo hay, hay reglas para manejar, reglas para las matemáticas, reglas para la sociedad, pero no nos dan reglas para vivir mejor, pues este libro es unas recomendaciones generales, y primero que nada dice motivaciones personales, si tú quieres, en el caso de él, por ejemplo, entrenar durante cuatro años, para sólo competir 32 segundos, obviamente necesitas motivaciones personales, necesitas algo que te despierte por las mañanas, y es lo que le falta a mucha gente, gente deprimida, gente que está confundida, porque no tiene idea de, no está haciendo nada valioso, nada importante. Así es, esos objetivos a largo plazo por los que vale la pena luchar, y bueno, lo bonito de estos objetivos a largo plazo es de que nos van a producir realmente un ingreso o una felicidad extremadamente grande, y pues fíjate que mucha gente a veces lo que está pasando es que está viviendo objetivos a corto plazo, objetivos a corto plazo y cambiando su enfoque demasiado rápido por fracasar en objetivos a corto plazo, yo creo que entonces este libro nos da una super enseñanza en lo que es, en el comprometernos a objetivos a largo plazo. Exactamente. Y entonces viene lo que tú dices, la importancia de motivarse para conseguir estos objetivos a largo plazo. Y sólo estos, de hecho hoy hacíamos una transmisión en la mañana, y hablábamos del tema del desarrollo profesional, es decir, de crear un empleo, o encontrar una misión de vida, un propósito profesional, y decíamos que está muy ligado a la identidad de cada uno, literalmente, y es por eso que te sientes deprimido, que te sientes que estás disperso en el mundo, porque tu profesión es muy cercano a tu identidad, te fortalece, te cimenta en quién eres, que estás haciendo algo importante, si no tienes esta cosa importante por la cual vivir, te vas a sentir mal. Exacto. Eso me recuerda, ¿sabes? A Kenji, este colombiano japonés, muy famoso. Kenji habla acerca de cómo a él lo entrenó una persona con la que iba a trabajar ahora, y le hizo esa pregunta que va a amarrar la identidad, y qué importante la identidad para mantenerse motivados objetivos en largo plazo, porque él le preguntaba, ¿quién eres, Kenji? Y le decía, pues, bueno, yo soy un vendedor. No, 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 Kenji, ¿quién eres, Kenji? Y bueno, él decía, pues, bueno, soy un colombiano japonés. No, ¿quién eres, Kenji? Y, ah, bueno, entonces, al final hace ciertas preguntas que lo que él le dice es, o sea, lo que eres es aquella cosa que aunque te la quiten, tú puedes seguir siendo. Porque puedes decir entonces, por ejemplo, en el caso de la música, que en mi caso me dijo la música, ok, puedo decir, yo soy cantante. Ok, pero ¿qué pasa, Yair, si al siguiente día vienes y te quitan las cuerdas vocales y ya no puedes cantar? ¿Ya no eres Yair? O incluso mucha gente que se identifica con su nombre. Yo soy Yair Carrillo. Ok, pero si venimos mañana y te tenemos que cambiar el nombre a Gustavo Cerati, entonces, ¿seguirás siendo tú? Sí, sigues siendo tú. Entonces, eso es muy importante, tener la identidad bien establecida. Incluso Kenji le iba a decir en un momento, bueno, yo creo que díganme usted quién es, porque yo sabía quién era, pero creo que no sé quién era. Y eso, fíjate que una de las cosas muy importantes para mantener la motivación, saber quién uno es. Y fíjate que hablando de experiencias, yo he llegado a la conclusión que quien uno es, está dictaminado por sus valores. Es por aquella cosa que vas a hacer cuando estés bien y aquella cosa que vas a hacer cuando estés absolutamente mal como contigo. Contigo ha pasado algo que, pues, ya todos lo saben, te enfermaste de gravedad, a punto de morir. ¿Qué es lo que va a hacer Gabriel Blanco? Enfrentándose a la muerte es lo que es Gabriel Blanco. Esta cantidad de video, esta disciplina constante es Gabriel Blanco. Y después, pues, ya le ponemos absolutamente tu nombre, tu forma de tu rostro, tu físico, que entonces ya complementa tu identidad. Pero ese núcleo, la identidad es esencia, le dan los valores que debe tener. Y creo que en este libro, él nos comparte mucho de los valores que hay que tener. Para poder vivir bien. Mira, vamos a saltarnos. Este dice, hay que enfrentar los obstáculos, obviamente, si quieres tener grandes resultados. No es que me lo vaya a saltar, pero es muy claro, ¿no? Hay que enfrentar los obstáculos. Lo decíamos también hoy en la mañana, los niños tienen problemas de niños, los adultos tienen problemas de adultos, y la manera de enfrentarlos es frente a frente, cara a cara, ¿no? No puedes darle la vuelta al asunto. Ahí hay otro punto de sufrimiento en los seres humanos, cuando le das vuelta a un problema, cuando tratas de saltártelo, cuando tratas de evitarlo, y no afrontarlo directamente, y decir, ¿cómo lo puedo solucionar? Exacto, ese problema cognitivo que tenemos mucho y que va amarrado también a la identidad. Mira, estamos viviendo la vida, estamos viviendo la vida, ahí tal vez no es como niños, yo creo que es más como adolescentes. Estamos viviendo la vida como adolescentes, o como adultos, ¿eh? Incluso porque, ¿sabes qué? Un niño mira lo que quiere y va por ellos. Es más fácil. Un adolescente mira lo que quiere, y un adolescente sí sufre muchas de las cosas, porque es una de las etapas en que la identidad se ve forjada, en que muchas cosas nos atacan desde nuestras hormonas, nuestros genes, hasta la sociedad. Eso es muy importante, ver cómo está viviendo la vida, como adolescente o como adulto. Claro que sí. Mira lo que dice, necesidades mentales, físicas y afectivas. Es importante cubrir todas, independientemente que seas una persona, por ejemplo, él es un atleta, dirán, bueno, se la pasa todo el día en el gimnasio. Por supuesto que se la pasa todo el día en el gimnasio, porque es importante pasar todo el día en el gimnasio. No significa que no tenga cubiertas sus necesidades físicas, mentales y afectivas. Aquí, por ejemplo, mientras, ¿te acuerdas cuando estaba en un hospital, por ejemplo, yo hice una transmisión y muchos me dijeron, hey, cuida tu salud. Por supuesto que estoy cuidando la salud, estoy en un hospital, les dije. ¿No? Pero debemos tener cubiertas todas las áreas de la vida, ¿no? Todas las, área mental, área física, área afectiva, para poder desempeñar bien. Si no están cubiertas todas tus áreas bien, no desempeñas bien. Quiero trabajar al 100% y solo enfocarme en trabajar. Si no tengo todas las áreas cubiertas, no voy a poder trabajar bien. Exacto, exacto. Y eso, creo que tener todas las áreas bien cubiertas, lo que va a hacer es que tengas esa constancia de la que hablas. Y esa constancia es súper importante en lo que se refiere a los hábitos, ¿verdad? Yo creo que tú estás trabajando en un programa que habla de los hábitos. Claro. Y de cómo tener la vida perfecta es tan sencillo como tener los hábitos correctos. Sí, claro. Y tener esa disciplina de acatarlos al pie de la letra y cómo van. Pero, ¿por qué? Tal vez muchas veces lo que pasa es que en nuestro diario y de muchas personas no se tiene lo que es, lo que tienen estas personas atletas, lo que tenemos por ejemplo en la música, que yo te pongo mi ejemplo, que para hacer una canción que dura tres minutos, nos dedicamos a aproximadamente de tres meses o incluso a más tiempo desde que la canción se hace, desde que la canción se recompone, desde que la canción se produce, desde que la canción se mezcla, desde que la canción se masteriza, desde que la canción se comercializa y sale tres, tres minutos, con ahora en el mercado pues una duración de aproximadamente tres meses porque canciones salen y salen a diario. Sí. Pero, tal vez las personas, como si tú tienes un trabajo de oficina, no estás viendo ese tipo de trabajo, no es como a largo plazo. Por ejemplo, los pianistas que hablan de que practican a diario, al igual cantantes, al igual músicos, a diario dos horas tu instrumento. Y si lo dejas de hacer durante una semana, pierdes milisegundos de habilidad. Claro. Pero, ¿qué está pasando? Ya no estás haciendo de mejor. Pero, entonces, ¿qué pasa con esos trabajos? Donde, tal vez, perder milisegundos no es tan importante. Pero, entonces, tenemos que ver a largo plazo, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Entonces, no verlo al milisegundo de, en la ejecución, ah, yo voy a imputé más lento, sino que a largo plazo, según mis metas, ¿qué es lo que estoy dejando de obtener? Por no tener esa constancia y por no tener, como hablábamos, las áreas de la vida equilibradas. Exactamente. Veamos otro punto importante. Sin embargo, ahí pregunta, Evangelina, ¿cómo saber que tienes todas las áreas bien cubiertas? Y, en su caso, ¿cómo las cubres? Pues, bueno, de hecho, nosotros tenemos algo que se llama Tu Vida Perfecta. Puedes preguntarnos, es un entrenamiento en donde te mostramos cómo analizar tu vida alrededor de la rueda de la vida. ¿Sí? Analizándola, ¿cómo sabes si tienes todas las áreas bien cubiertas? Primero, conoce cuáles son las áreas. Segundo, haz un análisis de tu vida en relación a esto. Y tercero, ¿cómo las cubres? Pues, vas trabajando en cada una de ellas. Pero ese problema se llama Tu Vida Perfecta y hablamos de esto. Así es, así súper rápido que decías, hacer un gap, hacer una distancia de qué es lo que quiero y dónde estoy en cada una de las áreas de la vida. Que, pues, generalmente en el coaching inicial, pues, hay unas ocho áreas. Pero, en diferentes filosofías, pues, ya pueden haber más. Menos, algunos cuáles. Incluso. Pero ya la que más sea importante en este momento para ti. Exacto. Otro punto que pone aquí el autor, y este me parece bien importante, es encontrar modelos a seguir. Él le llama modelos de inspiración. Para poder tener alguien, como dice uno de mis mentores, tienes que tener alguien que sea imposible alcanzar, pero que siempre lo quieras alcanzar. Y que sea como el conejo que va persiguiendo la zanahoria, ¿no? Que siempre está a punto de alcanzarlo, pero nunca lo alcanza. Entonces, tener un modelo de inspiración que sea tremendamente grande, algo que digas tú, wow, algún día quisiera ser así, y todos los días te esfuerzas por llegar, y probablemente nunca llegues. O puede ser que lo superes, como dicen algunos, pero que sea tan grande, tan grande tu modelo de inspiración. Estoy seguro que todos los atletas tienen uno. Los culturistas están llenos de fotos de otros culturistas que han sido históricos. Igualmente los cantantes, todos tienen algún ídolo o alguien que quisieran llegar a alcanzar, que modelan todo el tiempo. La gente de coaching, también hablábamos de Tony Robbins, todo el mundo quisiera ser como Tony Robbins. La gente de negocios también tiene modelos a seguir. Primero que nada para ver cuáles son esos hábitos adecuados, esos comportamientos adecuados. Y segundo, para siempre tener una motivación, alguien que va adelante. Exacto. Súper importante, y sabes algo, un tip súper importante en ese, es de que aquellos modelos, ídolos que tú tengas, parte de esos ídolos sean alcanzables. ¿Quiénes son esos ídolos alcanzables? Tus mentores. El mentoring, tener mentores que te ayuden constantemente, es súper, súper importante. Y así como estos atletas de alto rendimiento, tienen no solamente su manager, que es el que los dirige, que los lleva a todos lados, tienen cierta cantidad de entrenadores personales y cierta cantidad de médicos, de equipos médicos que los ayudan. Es gente que cuando sale a competir, miras a su equipo, a su equipo completo. Entonces, es súper importante también que te hagas de ídolos y te hagas de mentores. Y cuando si en dado caso tienes un ídolo, imagínate que Gabriel Blanco es tu ídolo, y puede ser tu mentor, que ahora hay una oportunidad de que sea tu mentor en el programa que estabas hablando. Aprovecha esas oportunidades, aprovecha esas oportunidades, porque entonces te van a poder infrenar de ese conocimiento y esa energía que tú ya al visualizarlo al ídolo, pues ya la estás creando, pero ya al tener contacto con él, esa energía se puede crear como un rush, con una velocidad mucho más rápida. Y de hecho, si tienes esa posibilidad que va a ir a aprovecharlo al 100%, te lo digo, porque no siempre se puede tener al mentor que te esté apoyando verdaderamente. Tú has visto que algunos de los mentores, por ejemplo, en mi caso que yo tengo, son gente que yo he encontrado y que sigo y que algunos nunca he conocido personalmente. Y de vez en cuando existe la oportunidad de encontrar gente que sí puede mentorearme, pero de una manera muy directa. Por ejemplo, ustedes lo han visto aquí en las mismas entrevistas que hemos hecho, varias de las personas que yo he entrevistado han sido personas que han sido mentores. Estamos hablando de Daniel Marcos, por ejemplo, es alguien que hoy en día sigue haciéndome recomendaciones de prudencia, recomendaciones de negocios y que nos reunirán. Ahora, por ejemplo, nos vamos a ver en febrero, nos vamos a reunir porque una vez al año nos reunimos y platicamos de mi vida, de su vida, pero no siempre existe la oportunidad de que tu mentor te vea, siquiera una vez cada mes. Te lo digo, este mentor que yo ya tengo una vez al año. Y si yo voy a revisar mi chat, no tengo ni una sola conversación en todo el año con él. ¿Sí? No es tu psicólogo, es tu mentor, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Así que si tienes la oportunidad de que alguien sea tu mentor directo y que realmente esté en una posición más avanzada que tú, hay que aprovechar esos momentos. Porque, te lo puedo decir yo, nunca, nunca, nunca he tenido una persona que esté más avanzada que yo apoyándome directamente. Nunca. Hasta ahora. O sea, hasta el día de hoy nunca ha existido nadie así. He tenido distintos mentores que veo una vez al año o que nunca he visto o que he visto una vez en la vida y que nada más les hablo por teléfono cada seis meses o algo por mi estilo. Es que bueno que lo aclaras, porque entonces estamos llegando al punto de que mucho tiene que ver con la actitud que uno le pongo en la vida. O sea, creo que al ver esos ídolos, por ejemplo, lo que es, bueno, quería tomar el tema, pero esotérico, ¿no? De tener quien te vaya a rescatar la vida. Es cierto que el universo te puede rescatar, pero es uno el que tiene que tener la actitud de llevar las cosas a cabo. O sea, no va a ser ni el mentor, ni el universo, ni el psicólogo, ni incluso la familia, ni incluso el equipo de trabajo a veces, sino que es uno el que tiene que tener la actitud. Incluso estos atletas son acompañados durante, por ejemplo, aquí, en este caso, cuatro años. Pero hay un momento en que se quedan solos. Claro. En el que ya son ellos, esos treinta y dos segundos son de ellos, y en el que le meten mucha actitud para poder dar esa amigüenza y para poder lograrlo. Perfecto, fascinante. Pues hay un último consejo y es descansar el cuerpo. Dice él, obviamente, vas a necesitar este elemento. No puedes producir si no descansas. Ninguna matinaria funciona sin el descanso adecuado, mucho menos nosotros, los seres humanos. Y este es un tema muy importante también, el descanso adecuado y el descanso correcto, ¿no? Porque el descanso adecuado no significa no hacer nada, no significa irse de vacaciones. Hay personas que, a mí me lo dicen muchísimo, ya te imaginarás, ¿no? Es que no descansas nunca. Es que, ¿por qué nunca te vas de vacaciones? Es que descansar no significa irse de vacaciones. Hay personas que pasan la vida de vacaciones y no descansan. Exacto, o sea, descansa más aquel que se faja haciendo ejercicio, que aquel que no hace ejercicio está todo el día en la cama. O diferentes técnicas de descanso, como lo es la meditación, donde teniendo una respiración controlada y teniendo un control de la mente, incluso el cerebro puede limpiarse con mayor eficiencia, que es lo que hace al descansar, que al irse a dormir, que a veces uno se va con preocupaciones, con comida de más, que la almohada y la cama están mal y no, no es el descanso correcto. Así es, entonces hay que aprender a descansar correctamente. De la mejor manera, exacto. Así es, súper. Y sí, lo que tú decías, ninguna maquinaria funciona, sino...